Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay, bueno, exactamente dos partes del gameplay que le voy a utilizar son dos rachas de 10 a partir del sanguinario y bueno, decir que en la descripción os dejaré la página de videojuegos y bueno, para que os hago este vídeo os lo hago por dos razones la primera porque es imposible que yo me saque una mayor racha de 10 si por deciros que la máxima racha que llevo en el juego es una racha de 13 os reiríais pues solo llevo esos sanguinarios, los que quiera, rachas de 10 no me las saco habitualmente pero si, a lo mejor una cada dos partidas sé que me saco pero nunca más de 15 y bueno, la otra secundaria es para deciros que luego más tarde tendréis un vídeo de multijugador y luego otro de campaña y bueno, espero que os estén gustando estas dos partes una era jugando con un amigo Rubén Glue y otra, yo solo creo y bueno, os dejo con las partes, espero que os guste, ya os he informado de todo y bueno, es decir, si a vosotros también os están costando sacar en este nuevo COD cosas y bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ah eh no no Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Perdemos C Hemos perdido el Harley El enemigo tiene C